Si buscas una gran solución para subir tus ingresos, reimagina todo y baja. Baja la app Vendemás de Newbies. Para subir tus ganancias. O sea, que bajando está... Sí, subes a tu celular todas las formas de cobrar y mucho más. ¿Y no necesito un POS? ¡Naranjas! Es como en la vida. Todo lo que baja, sube. Bájate la app para negocios más completa del mercado. Y cobra con un link, con tu celular, con QR. Accede a préstamos, recarga celulares y más. Y haz que tu negocio suba.